Por cierto, aprovecho, aprovecho este momento para decir me da mucha lástima que una amiga, ahora considero que examiga, porque no puede ser de otra manera como la licenciada Laura Ceballos Alcázar, haya decidido el camino oscuro el camino de la oscuridad, el camino, pues, falto de congruencia ayer me enteré que Laura Ceballos, a quien usted veía y escuchaba hasta hace no mucho tiempo aquí en Sin Censura, decidió apoyar a Lucy Mesa en Morelos, en donde ella reside Laura Ceballos Alcázar dice que no se va de Morena, pero que apoya al Prianredé si eso no es falta de convicción y de congruencia, no sé qué es así que desde aquí lamento mucho que una ahora excompañera haya decidido transitar por ese camino hacerle el caldo sucio, el trabajo sucio, el caldo gordo a los personajes que pues tienen como tienen a Morelos, esa es mi opinión y si en algún momento hay alguna imagen, algún mensaje, algún posicionamiento que haga relación a Sin Censura yo no lo respaldo, lo apruebo, lo suscribo, no, que no lucren con lo que tantos años nos ha costado y con lo que hemos defendido con sangre, sudor y lágrimas no más mi querido Toño, espero que así lo entienda Laura Ceballos Alcázar quien en su derecho decide, pero desde aquí no más mi querido Toño, yo siempre he dicho que a mí me pueden criticar, me pueden escupir, me pueden mentar la madre pero nunca me verán viendo, nunca me verán, perdón, diciendo que voten por el PRI, el PAN o el PRD espero que quede claro el posicionamiento Toño así es, no queremos tampoco salir ahí a defender específicamente un partido, un movimiento un político, lo que usted quiera en este tipo de circunstancias sino la verdad con justicia, estamos convencidos en Sin Censura que el PRI, PAN, PRD, esta alianza putrefacta del PRI, no es lo mejor para México sino lo peor que ha sido verdaderamente una circunstancia muy negativa terrible y destructiva para nuestro país el actor de estos tres partidos, tres partidos que constantemente exhibimos y denunciamos en nuestras pantallas ¿habrá gente buena en ellos? No lo sé pero nos han demostrado que no tienen de ninguna otra forma propuestas que vayan a favor, que estén del lado correcto de la historia que sean propositivas para el pueblo de México este espacio Sin Censura continúa siendo un micrófono abierto para todos incluso para los conservadores incluso para personajes que se identifican con este tipo de partidos siempre y cuando expresen su libertad de expresión pero no podemos nosotros respaldar las opiniones de una persona que en su momento aseguró ser parte de un movimiento como es el de la Cuarta Transformación que asegura pues tener de alguna otra forma una aspiración por el progreso cuando apoya a la candidata en Morelos que representa todo lo contrario y que en estos momentos está siendo pues frente u objeto de un escándalo debido a su coordinador de campaña quien fue acusado por su expareja de violentarla por eso es que bueno pues mire aquí le hacemos caso a usted usted nos ha pedido en redes sociales de hace rato te han llegado mensajes a ti Vicente a mí también nos han arrobado una y otra vez en Twitter, X, en las redes sociales, en Facebook nos ha llegado mensajes usted nos ha mandado mensajes aquí en nuestros chats, incluso con Superchats preguntándole nuestra postura sobre Laura Ceballos Alcázar simple y sencillamente eso no vamos nosotros de ninguna forma a respaldar o a ponernos detrás de lo que pueda hacer Laura Ceballos Alcázar por mucho que ella haya participado en nuestros espacios nosotros simple y sencillamente somos un foro abierto y no estamos detrás de estas aspiraciones políticas que pueda tener Laura Ceballos Alcázar, la abogada pues así de claro mi querido Toño y por cierto nada más ¿por qué soy tan duro con este posicionamiento? porque no te puedes decir de izquierda y pedir el voto por la derecha entendió el que entendió le voy a pedir a Ceci que me busque a ver si puede encontrar a la querida Meme Yamel porque esto se pica y se extiende en Morelos imagínese lo que publica en este caso Meme Ayer en redes sociales que replicamos nosotros en redes sociales no sé si llegó a algún medio tradicional y ya podría haberle costado políticamente hablando la cabeza al coordinador de comunicación social de la campaña de Lucy Mesa quien por cierto también chapulineó hablando de chapulineo cuando no le dieron la candidatura a la gubernatura de Morelos en Morena chapulineó al priandredé y bueno la historia ya la conoce usted dicen en el equipo este que lidera Graco Ramírez y que tiene muchos voceros por cierto que hay una ventaja irreversible frente a Margarita González Saravia la candidata de Morena, PT Verde y una coalición de partidos locales yo lo dudo pero poniéndose el huarache antes de espinarse la revictimización me parece todavía más deleznable de Lucy Mesa a esta mujer que denuncia a este personaje que ve en pantalla Alberto Millán quien parece ser que ya dejó de ser su coordinador de comunicación social como si con la renuncia o la separación se fuera a espantar el escándalo porque si sabía Lucy Mesa de esta vinculación a proceso de esta denuncia decidió mantener al personaje en su campaña escandalazo escandalazo